¡Aguanta el DF, vieja! ¡Aguanta el DF, vieja! Walter, ¿es un partido especial jugar frente independiente? Sí, seguro, ¿no? Especial tanto para el club, para la gente y bueno, con uno que tuvo un paso, la verdad que para mí es muy lindo, recuerdo muy lindo ese club. ¿Hay diferencia entre el escolta del campeonato y alguien independiente que se quiera arrimar? No, no, ninguna diferencia. Yo creo que los tres equipos que están arriba, Banfield, Defensa e Independiente, son los que mejor han jugado esta primera rueda y yo creo que van a estar entre los que van a ascender. Un, dos, tres, dos, tres, dos. ¡Aguanta, prensa! 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 Fue importante el que Independiente no se nos acerque. Le seguimos manteniendo la distancia y bueno, pero por ahí te puedo decir también que nos quedamos con un poco de gusto amargo por lo del primer tiempo, más que nada, que tuvimos varias situaciones creo que muy claras y no supimos aprovecharlas. Creo que de haber concretado alguna, el partido hubiera sido totalmente diferente.